Torre de Marfil Torre de Marfil Veamos lo que dicen todavía los santos acerca de la fuerza de María, su fortaleza en las luchas, su fortaleza en las pruebas, su fortaleza frente al dolor y a las pruebas. Dice San Bernardo en su tercero sermón, dice, Tan fuerte y valerosa fue María, que aplastó con su planta virginal la cabeza de aquella astuta serpiente, a la que dijo el Señor, Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu raza y la suya, ella quebrantará tu cabeza. Sí, María es fuerte para luchar contra el demonio. La Virgen Santísima no sentía en sí los estímulos de la concuiscencia de los malos deseos, debido a que fue concebida sin pecado original, fue impecable, fue confirmada en gracia. María no tenía que luchar contra la carne, pero tuvo que luchar para siempre, fiel a las inspiraciones divinas y conservar sin la más mínima imperfección la belleza de su alma. Gran fortaleza la de la Virgen María, al soportar los trabajos de la vida en medio de tantos sacrificios, tantas tribulaciones y angustias, tantas preocupaciones desgradoras, que elevaron su constancia hasta lo sublime, el camino del deber. María fue fuerte en las pruebas. ¿Quién en este mundo es sin pruebas? Ni Cristo ni María. Bien, María fue fuerte en las pruebas, y nos muestra el camino también para ser fuertes. Y es verdad que no fueron pocas, sino muchas las pruebas, y a la vez terribles y extraordinarias las pruebas por qué tuvo que pasar María. Basta recordar la perplejidad de San José al descubrir un misterio que la prudencia no le permitía a la Virgen revelar a su casto prometido. Difícilmente pudiera encontrarse prueba más dura para una esposa, una prometida a que a la vez es virgen y madre. El viaje a Belén tan costoso por tantos motivos, y allí el aislamiento y la pobreza del establo. ¡Qué terrible prueba para la madre de un hijo que nace como rey y salvador en la pobreza y en la humildad! El tener que presenciar la dolorosa ceremonia de la circuncisión de su hijo, y el correr de aquella sangre divina formada en sus castas entrañas. Fuerte, delante de la doble profecía de los santos ancianos Simeón, sobre la muerte tan injusta que había de sufrir el Redentor, y sobre la espada que traspasaría el corazón de su madre. Fuerte fue María en la huida a Egipto, con todos los trabajos y privaciones del destierro. La ausencia desoladora de Jesús durante tres días, con ocasión de la fiesta de la Pascua, cuando quedó como perdido en el templo. Fuerte en los trabajos tan humillantes a que le vio sujeto en el pobre taller de Nazaret. Las zozobras y angustias de su corazón durante toda la vida pública de Cristo. Las astucias, persecuciones, calumnias atroces de sus enemigos, que tan profundamente la afectaban. Qué serie no interrumpida de duras pruebas, suficientes para desconcertar, para rendir la fortaleza de una mujer. Sin embargo, María no ha cedido delante de ninguna de estas dificultades. Que, hermanos, perseverar es importante. Hacer lo que uno puede y lo que debe, lo demás a la gracia de Dios. No desanimarse. El desánimo no viene de Dios. Yo sé en quién me confió, dijo San Pablo. Pedir a Dios fuerza, hacer lo que uno puede y lo que debe, lo demás a la gracia de Dios. María fue fuerte también en medio de todas esas pruebas. María siempre en calma y serena. María siempre sumisa, siempre y simplemente unida a la voluntad de Dios. María siempre firme y sacrificada. María siempre la misma. Qué hermosa lección para nosotros que somos tan poco firmes y tan inconstantes en la virtud. Cuando uno está en las pruebas y dificultades, nunca tomar decisiones nuevas. Porque cuando uno toma decisión nueva en la dificultad, en los problemas, en las desolaciones, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, uno toma esa decisión bajo el flujo del demonio. Como el buen ángel aconseja cuando estamos en consolación y tranquilidad y paz, hacia el demonio interviene cuando estamos desolados, tristes, enojados, deprimidos. No sé, ser firmes y constantes y perseverantes en las decisiones tomadas cuando todo andaba bien. Veamos ahora la fortaleza de María en hacer frente al dolor. María de pie junto a la cruz de su hijo. Presenciando sus tormentos y su muerte es la obra suprema de la virtud de fortaleza. Obra suprema de la virtud de fortaleza María de pie frente a la cruz. Opus fortudinis, dice la expresión latín de San Amadeo. Parece que no puede concebirse mayor pena la que inunda su corazón. Y sin embargo, guarda silencio y se muestra tranquila. Ofrece todo a Dios Padre. Se suceden sus dolores y su ánimo no se abata. Está allá, está en pie, inmóvil, constante, perseverante. Sublime como una grandeza de alma que sobrepuja a la grandeza de su dolor. Qué bien, dice San Anselmo, cuando todos los discípulos huyeron, cuando los hombres lo dejaron solo para gloria del sexo femenino, esta mujer fuerte permanece en pie firme en la fe y constante entre tantos tormentos junto a la cruz de su hijo. Y estaba bella y valerosa, cual convenía a su pudor virginal. No muestra señal alguna de impaciencia en medio de tanta amargura. No maldecía, no murmuraba, no pedía a Dios venganza contra sus enemigos. Sino que estaba resignada, humilde, pacientísima, deshecha, en llanto y abismada en dolor, pero firme y perseverante. María en el Calvario oye los sangrientos ultrajes y sacrílegos insultos que se le hacen a su hijo divino. Ve su cuerpo sagrado cubierto de diagas, atravesado por los clavos, sus labios cardenos, sus mejillas descoloridas, sus ojos apagados y la sangre emanando lentamente de sus heridas. Ella escucha sus tristes gemidos y su voz moribunda, pero vuelve el rostro. No aparta sus ojos de aquella trágica escena, objeto de su dolor, sino que permanece absorta en la contemplación de aquel gran misterio. Como Madre Dios sostendrá con honor esta dignidad tan sublime en aquel tan terrible trance, y le ve morir, y no pierde su invencible fortaleza y heroica resignación. Parece junto a la cruz como la imagen ideal de la fortaleza que no cede a ningún peso. Como una palma sacudida por la furia de aquella tempestad, dolores y sufrimientos, pero que no se doblega ni se rinde. Como la luz del faro en medio de las olas que se muestra siempre igual. No, la Virgen Santísima nunca fue débil, sino que se mantuvo impávida con la máxima firmeza en las cosas más arduas y difíciles. María, que los hermanos, es la nueva Eva, como Jesús es el nuevo Adán. Por eso María es la madre de los vivientes, por la gracia y santidad que Jesús nos comunica. Oración ¿Dónde nos debe venir el socorro? Contra el mundo y el demonio, contra las malas inclinaciones de la naturaleza, contra las oscuridades de la inteligencia y las debilidades de la voluntad. La perseverancia en el bien en medio de las tentaciones de toda clase de que está tejida a nuestra vida. Es una gracia superior a todo precio que nosotros no sabremos pedir nunca con el débito empeño. Esto es lo que nosotros esperamos alcanzar por vuestra dichosa intercesión y para poner a cubierto nuestra frágil virtud. Queremos refugiarnos siempre en vuestro corazón inmaculado como un asilo inviolable. Los invocamos, pues, llenos de confianza, torre de marfil ruega por nosotros. Todos los hermanos hemos dicho que marfil es símbolo de la fortaleza. La virtud de fortaleza es la que da fuerza al alma para perseverar en el bien sin desfallecer por ninguna dificultad. María es fuerte como una torre de marfil. Ser fuerte significa ser firme en las decisiones, en las luchas, en las pruebas, en hacer frente al dolor y las dificultades. Debemos hacer lo que podemos y lo que debemos, lo demás a la gracia de Dios. Torre de marfil ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. No sabrides al clata de nonprofit. AMEBO. Nora para nosotros. Gracias.